En verdad, no se percató él de cuán próximo estaba Villalba. Cerro se va adelante con todo lo que tiene. Bombazo del brasileño Eder y del rebote Félix Brite Román descuenta. El jugador hortaliza. Zanahoria Félix Brite Román. 25 minutos del primer tiempo. Valdir Espinoza en el vestuario. Vestuario ya demolido. En el estadio de los defensores del Chaco. La hinchada de Cerro como siempre en gradería norte. El ciclón formó con Balvino Balbuena, José Domingo Rivero, César Zavala, Catalino Rivarola y Justo Jaquet. Zúcar, brasileño. Pedro Garay y Pedro Osvaldo García. Adriano Tomás Custodio Méndez, el portugués argentino. Félix Brite Román y el brasileño Eder. Y el gol del empate, el capitán de Cerro. Justo Jaquet. Un hombre que fue ocho años capitán del equipo azulgrana. La cara sella de Luis Alberto Cubilla. Y más tranquilidad en Valdir tapado allí por el periodista. En ese entonces de radio primero de marzo, Jorge Adalberto Alfonso. Allí está la jugada. Gran cabezazo de Jaquet. Un hombre alto, un metro ochenta y ocho de estatura. Histórico lateral izquierdo del ciclón. Dos a dos terminó el gran clásico. Se ríe el doctor Osvaldo Pangracio que estaba en el banco. Futbolista de Cerro Porteño. Tiempo después sería médico de la selección paraguaya de fútbol. Cerro Porteño y Olimpia, los líderes de la segunda rueda con seis unidades. Dónde le dijeron. Líderes.